Soy Álvaro de los Ríos, escuchas a esta hora Herrera en Cope Rioja y te preguntarás qué tiempo nos espera en las próximas horas. Si vas a salir a tu calle a ver a los ciclistas, ¿te va a hacer falta el paraguas? Se lo vamos a preguntar a José Calvo, es autor del blog Meteo Sojuela y divulgador meteorológico. José, buenas tardes. Buenas tardes Álvaro, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener en las próximas horas? Hoy jornada festiva por ese evento, como es la Vuelta Ciclista a España en nuestro territorio. Bueno, pues la verdad es que lo has descrito muy bien en cuanto a temperaturas, en cuanto a lluvia. Ya sabes que estamos bajo la influencia de una dana, un embolsamiento de aire frío en capas altas, que se sitúa en el Cantabrico y la parte más activa de esta dana es la parte delantera que genera frentes que han pasado a lo largo de la noche. Por lo tanto, la tendencia a partir de ahora, aunque estemos bajo su influencia, es a que la situación se estabilice. En principio, las lluvias ya han caído, ya han pasado, además ha llovido bastante bien y ya nos quedaremos como un entretiempo entre nubes y claro, nubosidad de tipo bajo y con temperaturas que, aun siendo frescas para la época, pues se van a quedar agradables para esta situación. Pues genial. Entonces, sin lluvia en las próximas horas, aunque el otoño ya llama, menudo tiempo hemos tenido esta semana en La Rioja. ¿Qué nos espera de cara al fin de semana y de cara, José, a la próxima semana en cuanto al tiempo? Bueno, pues buenas noticias, porque la verdad es que tras la dana ya se va a incorporar a la circulación atmosférica general. La tendencia va a ser a que se estabilice, a que disminuya la nubosidad. Es verdad que como el ambiente tampoco es totalmente estable, todavía tendremos nubosidad de tipo bajo, de tipo alto, dispersa, y las temperaturas se van a recuperar un poquito. No van a alcanzar los valores propios de la época, pero sí que van a ser más agradables que las que tenemos ahora. Y ya de cara a la semana va a cambiar de nuevo, va a entrar viento del noroeste, un viento más frío, un viento húmedo, así que se espera nubosidad, precipitará, habrá lluvias, sobre todo en zonas de montaña y zonas de la región, y bajarán las temperaturas. Así que, desde luego, el ambiente otoñal, aunque durante este fin de semana va a ser más agradable, se va a mantener. Bueno, pues es lo que hay, José. Gracias, buen fin de semana, un abrazo. Así es, hasta la semana que viene. Y lo único remarcar, a los que vayan a Moncalviño, que hay nubosidad de tipo bajo, que no sería de extrañar que se quedase con esa niebla metida en zonas de montaña. Vale, pues lo tenemos en cuenta y lo anotamos. Un abrazo, José. Hasta la semana que viene. Herrera en COPE. Rioja. Estar informado.